Amigos de América Televisión, hoy 15 de diciembre de 2018, festejan 60 años de información en detenimiento, deporte y cultura a miles de hogares en el Perú y en el mundo. Quiero sumarme a este festejo desde Noticias Vídeo 1 en Asunción, República del Paraguay al saldo de la Copa por este magnífico aniversario. Que Dios les bendiga y que transmitan información, entretenimiento, deporte y cultura por muchos años más. Salud, que Dios les bendiga y les acompañe siempre.